y los mayores de 40 años de edad que no estén vacunados tendrán restricciones para los eventos de la feria de las flores que comenzará en dos semanas nosotros esperamos las medidas obedecen al temor por la llegada de la variante delta de COVID-19 los mayores de 40 años que no estén vacunados no podrán disfrutar de ningún evento de la feria no va a poder asistir no sólo a esos eventos de feria de flores sino que a todos los eventos de ciudad que se estén realizando no van a poder asistir personas que no estén vacunadas y sean mayores de 40 años según el alcalde si bien la vacunación es una decisión personal no puede arriesgar a las demás personas más aún cuando se me la llegada de la variante delta a medellín esa es una variante que nos han explicado los epidemiólogos hace hiper contagio es decir va a contagiar a todo el que no esté vacunado y lo va y lo va a contagiar muy rápido las autoridades de salud esperan un último pico de contagios entre quienes aún no se han vacunado por ello invitan a la comunidad a aplicarse el biológico que no se han vacunado por ello